Tiene la palabra la diputada Romina del Pla. Gracias, señor Presidente. Buenas noches, señor Jefe de Gabinete y su equipo. Miren, aquí a mi espalda tengo el cartel, para que se vea bien en la transmisión, justamente, con el reclamo que creo que ya recorre todo el país que es donde está Facundo. Tres meses y no hay respuestas. Y no alcanza con decir que no se va a permitir que algún integrante de las fuerzas de seguridad que practique el gatillo fácil o la desaparición forzada no se le va a permitir continuar en la fuerza. Acá hay que actuar para que Facundo aparezca. Y este tema es muy grave porque aún pasando la causa al fuero federal, la familia y los abogados denuncian que continúan las dilaciones y las medidas de protección a la bonaerense, o sea, a los que todos estimamos responsables de la desaparición de Facundo. Y no alcanza con decir que no se va a recibir a los responsables de acciones de gatillo fácil, haciendo referencia a la doctrina chocobar de la ex ministra Patricia Bullrich, cuando se mantiene en el cargo a Sergio Berni, que todos los días hace apología de la doctrina chocobar, diciéndole a sus efectivos que sigan actuando y se lo sigue manteniendo en el cargo. Entonces, ¿hasta cuándo se va a permitir que este personaje siga en su cargo y no se va a actuar decididamente para que haya una respuesta y aparezca Facundo? Y en Facundo, personifico la enorme cantidad de casos de gatillo fácil que hay en la provincia de Buenos Aires y en todo el país. En segundo lugar, quiero decir que las respuestas que llegaron 18 horas antes de esta sesión, que fueron las preguntas entregadas hace dos meses, tienen una cantidad de contestaciones que son inadmisibles. El Ejecutivo Nacional no puede contestar que de tal cosa no va a opinar porque es responsabilidad de las provincias. Hay una respuesta de ese tipo, por ejemplo, en relación a la situación de los docentes y estatales de Chud. Dicen, ah, no, acá el Gobierno Nacional con la provincia no tenemos nada que ver. Por favor, no hagamos la gran peña, porque esta ya la conocemos, pero respondan las preguntas y háganse cargo de las responsabilidades que les competen. En ese sentido, un tema que me preocupa enormemente es la situación del sistema de salud. Acá se ha contestado, cómo se ha reforzado, pero la SICOP está denunciando que 6.000 trabajadores de la salud de la provincia de Buenos Aires están contagiados de COVID, sobre 10.000 en todo el país. No se sabe qué va a colapsar primero, si la falta de camas o la falta de personal de salud para atender a los pacientes, atendiéndose ellos mismos. Y entonces acá viene un tema, se mencionan ciertas acciones, hablaron del Hospital René Favaloro, espero que esta, que es la segunda o tercera vez que lo inauguran, por fin funcione. Porque quiero decirles que el Gobierno anterior no hizo nada, pero el Gobierno anterior lo había inaugurado y no hay nada en el Hospital René Favaloro. Así que espero que esta vez funcione. Acá se ha mencionado y mañana vamos a una sesión donde se va a discutir, por un lado la moratoria y por el otro lado el tema de la ampliación de presupuesto. En las respuestas se reconoce que, algo que es obvio, que ha caído brutalmente la recaudación fiscal, no sólo fruto de la pandemia, sino fruto de la crisis preexistente. Sin embargo, con la moratoria, esa crisis se refuerza porque no sólo se establecen planes de pago para alguna empresa que haya tenido alguna dificultad. Acá se establecen subsidios a las patronales de todo tipo y color y se les permite, no sólo que no paguen sus impuestos, sino que aquellas empresas que son agentes de retención del IVA, por ejemplo, no lo hayan depositado y luego tengan 120 meses para devolver lo que no es propio. Entonces la situación de la crisis fiscal se va a agudizar enormemente y por eso entonces después nos encontramos con que en la renegociación de una deuda que claramente es ilegal, ilegítima, fraudulenta, nos contestan a nuestra pregunta de por qué no se avanza en la investigación sobre esta deuda fraudulenta, no sólo del gobierno anterior, sino de nosotros nos remiten a la bicameral del Congreso. Le pregunto a bloque oficialista por qué no se avanza en determinar qué pasa con la deuda usuraria fraudulenta e ilegítima y por qué se está renegociando su pago, o sea, aceptándola como si fuera una deuda de la que nos tenemos que hacer cargo todos, por ejemplo, los jubilados con la suspensión de la movilidad jubilatoria. Es realmente una situación muy grave porque se incrementa la situación autorizándose nueva deuda. Entonces, ¿dónde está la sostenibilidad del pago de una deuda si se va a incrementar la deuda? A la respuesta sobre las denuncias por De Falco, Senador y de Sur nos contestan que están investigando. ¿Todavía están investigando? Hay que nacionalizar de una buena vez todas estas empresas, dejar de tanta demagogia y nacionalizarlas y ponerlos bajo control de los trabajadores como tantas otras. Y en ese sentido, quiero decir que de varias de las respuestas nos quedan un montón de preguntas. Por ejemplo, la situación de los deudores UBA y los bancos. Se había insistido repetidamente en que no se iba a sostener el negocio de los bancos. Sin embargo, los bancos siguen vivito y coleando, manteniendo la situación de inquilinos de por vida de los que han contraído un crédito UBA y a la vez siguen haciendo los enormes negocios con los intereses de las LELICS y los jubilados con la movilidad suspendida. Es realmente un cuadro que a quien todavía está pensando en los eslogans del nuevo gobierno y no en lo que practica en realidad, le llamaría la atención. Para terminar, ¿qué ocurre y por qué se sigue demorando el tratamiento de la legalización del aborto para convertirlo en seguro y gratuito? Ya se lo pregunté al Presidente, pero acá en este Congreso no se permite ni que se trate el proyecto que está ni se envía el que el Ejecutivo dice. Y mientras tanto, ¿qué pasa? Las mujeres se mueren. Siguiente. Preguntamos sobre los trabajadores del reparto y nos contestan que no hay denuncias en el Ministerio de Trabajo. ¿Cómo va a haber denuncias si los despiden a los trabajadores? Tienen que actuar. Van ya una decena de trabajadores muertos durante la pandemia. Les preguntamos sobre los 400 despedidos en el ENACOM. Nos contestan que están estudiando, pero ya van 8 meses. ¿Siguen estudiando? Por último, la respuesta sobre el tema de por qué no han habilitado. La libre conectividad para que sea gratuita para estudiantes y docentes es inaudita. Porque nos vuelven a hablar de las plataformas que casi nadie usa y lo que nos pasa a los docentes y a las familias es que seguimos financiando el negocio de las empresas de telecomunicación a las que no les tocan un pelo. Y como si fuera poco, no solo no han provisto. Los dispositivos... Diputada, 2 minutos 30. Termino con esto. Sino que además nos dicen que la gran política es darnos un crédito por el 12% de interés para que los docentes compremos nuestras computadoras. Es una verdadera vergüenza. La educación la estamos obteniendo, los docentes, las familias y los estudiantes. Porque el Estado... Bien, gracias. Gracias, diputada.